Muy buenas tardes, queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos, rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Estamos aquí en la cocina, gloria a Dios, donde sabemos que la comida peruana, Johnny, ¿verdad que sí? La comida peruana es famosa a nivel mundial por la gastronomía que ellos ofrecen. Entonces, ahora aquí en República Dominicana, ahora él es ayudante mío de cocina. ¿Qué sorprende? Claro, porque el que está cocinando soy yo, ya puse un arrocito blanco solamente para nosotros dos, una librita ahí en ese calderito exclusivo. Entonces, ahora les vamos a enseñar a Johnny cómo resucitar un muerto. ¿Cómo resucitar un muerto? Esta es una carne. Es parte del entrenamiento. Sí, es parte del entrenamiento. Él es ayudante de cocina, mira cómo está ahí picando la cebolla. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo resucitar un muerto? Bueno, esta es una carne que estaba frizada completamente, vuelta a una roca en la revera. Vuelta a una roca. Entonces, como nosotros acá en República Dominicana somos expertos en milagros culinarios. Entonces, vamos a solicitarse muerto en el nombre de Jesús. Sí, una libra de arrocito blanco. Entonces, vamos a proceder. Colocamos un poco de aceite en este caldero aquí. Y entonces, tiramos las partes ya congeladas, vuelta casi roca, a que se sofrían un poquito. Y se ablan. Entonces, mi ayudante de cocina. Estoy haciendo ya la ensalada. La ensalada está preparando con tomates. ¿Cómo le llaman a esos tomates? Tomates, tomates de perita. De perita. Sí. Aquí le llaman bugalú. 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 Tomate bugalú. Gloria al Señor. Entonces, míralo ahí. Entonces, ya Johnny aprendió, o va a aprender aquí, cómo resucitar un muerto en República Dominicana. Parte del entrenamiento. Gloria a Dios. Sobrevivencia. Que Dios le bendiga, amados hermanos.